Como de sorpresa, digo, porque estaba en ascenso y aún consiguieron el ascenso, que el argentino hoy va a intentar conservar, bueno, no más que se va, o que tenés esta posibilidad, digo, ¿te parece un problema el cierre de victoria con argentinos o algo de por esto, digo, por alguna declaración que tú cheques otra vez que estabas haciendo? No, no, a ver, Marcelo, lo primordial era conseguir el objetivo de que el argentino vuelva a primera, que para eso volvieron algunos jugadores y gracias a Dios se consiguió. El otro día, charlando un poco, bueno, nosotros arrancamos el 6 de los entrenamientos y quizás se hablaron un montón de cosas de que entiendo yo que no era mucho la manera, soy de pensar de que las cosas hay que echar las puertas adentro con otra tranquilidad y de otra forma, pero bien, o sea, sin ningún ánimo de generar un malestar ni nada, simplemente de querer sumar y entiendo de que argentinos vuelven a tener esta posibilidad de volver a primera y pretendo que le vaya de la mejor manera. ¿Qué oportunidad que también, digo, San Lorenzo que viene a jugar un mundial de clubes, que viene a salir de la Copa Libertadores, digo, está bueno, es un lindo desafío para sumarse a un equipo común, dirigido por causa. Sí, sí, la verdad que desde que apareció la posibilidad me dio muchas ganas, una ilusión grande y bueno, hoy estoy con la tranquilidad no solo de que argentinos volvió a primera, sino de que de poder volver a vestir la camiseta a un club grande con todo lo que respecta a eso, con la responsabilidad que uno tiene que asumir y llegar a un club que viene haciendo las cosas muy bien hace un tiempo, que ha ganado en la Copa Libertadores, que tiene que defender todo eso y que hay objetivos muy lindos a muy corto plazo que hay que llevarlos adelante entre todos y ojalá ellos quieran hacerlo todo bien. Matías, ¿y hablaste con Pausa ya? No, 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 no solo hablé estos días con Bernardo, Julio Bel, y bueno, a partir de ahora que hago los estudios, volver a Buenos Aires y tratar de viajar lo antes posible para este gran gran grupo. Si uno mira, Matías, los antecedentes, te dejo un abrazo. Campeón con argentinos con Borges siendo el capitán en el 2010, fuiste a Boca, campeón con fallecido en el 2011, Copa Argentina en el 2012, ahora sentiste con argentinos. Lo mínimo que te van a pedir a San Lorenzo, Tiner y compañía, es que te dejas a ir a su títico, ahí la zona es que te pida. Sí, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? La verdad que uno va y van a tratar de conseguir cosas, la verdad, esa es la única realidad. Quizás de todo esto que vos nombrás, me ha quedado de la espina de perder una final de Libertadores en el 2012 con Corinthians, y bueno, eso es una espina que a uno le quedó, ¿no? Al margen de haber conseguido cosas importantes y de haber pasado buenos y malos momentos como todo jugador, creo que hoy aparece esta oportunidad única con un equipo como es San Lorenzo, con las cosas que viene logrando, el grupo de jugadores que tiene, he hablado con alguno de ellos y la verdad que se nos nota con muchas ganas de seguir consiguiendo cosas y eso es algo muy lindo, entonces intentaré desde mi lado acoplarme lo más rápido posible a cada uno de ellos y tratar de ayudar de la manera que se pueda, en el lugar que a uno le toque, tirar todos puntos para adelante como es que pretende un club grande como San Lorenzo, que sigue ganando cosas.